Educación y Desarrollo Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo. Magazine Interactivo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Ustedes nos pueden ver en el canal institucional, en el canal Zoom Universitario y también en el canal UNAD. En el día de hoy daremos cierre a una serie de 10 programas que hemos dedicado al tema del post-conflicto en Colombia. En la perspectiva de construir paz perdurable para nuestro país. En esta reflexión hemos venido avanzando en torno a cómo se piensa en este momento el desarrollo del post-conflicto. ¿Qué pasa con los acuerdos de paz que se han venido gestando a lo largo de los diálogos que ha sostenido el Gobierno Nacional con las FARC y seguramente próximamente con el ELN? ¿Qué ha pasado en el historial de esta condición de construir una esperanza para los colombianos? Una posibilidad de una nueva nación. Hemos reflexionado sobre los aportes de la ciencia, la tecnología. Han pasado por aquí varios expertos de todos los espectros que cubren el desarrollo de las posibilidades de esa paz perdurable. Nos hemos preguntado si confirma o no firma de estos acuerdos con los grupos entrados en armas. ¿Colombia podrá ganar el espacio de la paz perdurable? Les hemos preguntado a las personas del común, a los ciudadanos de a pie, qué piensan sobre este tema. Y la verdad es que hay una gran esperanza. Un escenario donde los colombianos particularmente sienten que estamos frente a una coyuntura histórica importante para ser aprovechada. No solamente en el devenir del presente de nuestro país hoy, sino sobre todo en lo que será el próximo escenario de nación. Una nación en donde confluyen el cumplimiento de los derechos, de los deberes ciudadanos, pero también de la presencia efectiva del Estado. Desde la educación, desde la justicia, desde la salud, desde muchos ámbitos de lo que implica la construcción de una nación realmente sostenible que garantice bienestar para todos los colombianos y colombianas. En este orden de ideas, esta última emisión de este programa abordará el cierre de estos diferentes capítulos que hemos venido construyendo en donde la educación se convierte en una herramienta vital, transversal, para que Colombia realmente pueda cumplir el sueño de la paz perdurable. Los invito entonces a que veamos el siguiente temario que hoy ha sido preparado muy especialmente para ustedes. Para Colombia se hace fundamental en esta etapa del camino en la búsqueda por la paz, revisar las experiencias de otros países. Es así como para el cierre de esta decena de capítulos en torno a las dinámicas de la ciencia, la tecnología y la innovación con relación a los procesos de paz en Colombia, revisaremos específicamente los aprendizajes de países centroamericanos sobre esa lucha para conseguir la paz perdurable. El proceso de paz en Guatemala, por sus hitos historiográficos, se convierte en referente fundamental para Colombia. El conflicto en Guatemala se caracterizó por una larga secuencia de dictaduras y confrontaciones entre indígenas y ejército, que arrojaron más de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos y un millón y medio de desplazados. Es así como en medio de revoluciones, reformas agrarias como la de 1952, reformas constitucionales aprobadas por referéndum en 1994 y mediaciones de las Naciones Unidas, por fin se concreta en 1996 un acuerdo de paz firme y duradero con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Con esto se da fin a una etapa de más de tres décadas de enfrentamiento armado. Sin embargo, es solo hasta el 2004 y frente a numerosos obstáculos que se ejecuta la implementación de esos acuerdos firmados. Es en este contexto que hoy en Ciencia con Conciencia los invitamos a presenciar las posturas de dos investigadores con relación a procesos similares en Guatemala y en El Salvador. Veamos. Yo pienso que ese proceso de paz se logró porque Estados Unidos tomó la decisión de meter la mano allí. Si Estados Unidos no le mete la mano a eso, hubieran seguido matándose en El Salvador. Claro que ahora también se matan con toda esa violencia interna que hay, pero no de la misma forma que se estaban matando en la guerra civil. ¿Por qué? Porque Estados Unidos vio la necesidad de quitarle a la Unión Soviética que se acababa y a Cuba la posibilidad de que metieran otra cuña comunista allí y ya era una necesidad que, si no lo hacían, Nicaragua se seguía extendiendo, porque la guerrilla salvadoreña se nutrió básicamente de Nicaragua y de Cuba. Entonces Estados Unidos actuó con diligencia y los forzó, los presionó. Entonces esa es la parte internacional. Coincidió con la caída de la Unión Soviética. El otro punto que logró establecer el equilibrio es que la guerra tocó directamente a las élites salvadoreñas. No las había tocado antes. Entonces estaban matando muchachos de la gente pobre, del pueblo, contra guerrilleros también de la gente pobre. Y ahí era una mortandad cíclica de civiles de bajo nivel. Pero cuando ya le secuestraron a la hija al presidente de la República, entonces ya cambió el nivel de la confrontación. Cuando en un atentado mataron a una monja de Estados Unidos que no tenía nada que ver con la guerra, sino era una hermana evangelizadora, entonces también Estados Unidos sintió que le estaban tocando sus intereses. En el caso de Colombia, la experiencia Centroamérica ha tenido que ver con el invulcamento o no de las Naciones Unidas, a mi modo de ver, y también ha tenido que ver en los procesos que hoy en día vamos a tener en Colombia una manera de verificación, supervisión de los acuerdos de paz. Lo que decía anteriormente, en El Salvador, por ejemplo, las Naciones Unidas tuvieron un papel mucho más importante que en Colombia en la fase de negociación. En la fase de negociación en Colombia, las Naciones Unidas eran casi ausentes. Tuvieron un poco un papel, a través de los foros organizados por la Universidad Nacional y por las Naciones Unidas para fomentar, para facilitar la participación de la sociedad civil. Pero no fue mucho más allá, no fue mucho más allá por razones también históricas. Se acuerdan que en la época de Caguán hubo varios enviados especiales del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia y a Negerland, después de James Lemoine, esa experiencia terminó mal con la expulsión de James Lemoine o la retirada de James Lemoine con el gobierno de Uribe, en parte porque no se entendía muy bien qué papel podía tener un enviado especial de las Naciones Unidas en Colombia. En escenarios de posconflicto se vislumbra la necesidad de fortalecer aspectos, tanto económicos como sociales, en asuntos fundamentales como la distribución equitativa de recursos y la democratización en el acceso a la educación y el conocimiento. Ello demanda apuestas fuertes y decididas para invertir en la cualificación de talento humano de alto nivel y en investigación. El doctor Eduardo Posada, presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, nos presenta un ejemplo concreto de un país que después de una guerra llegó a convertirse en una potencia mundial en ciencia y tecnología. También hace falta un elemento esencial en todo esto que es la inversión y sin una inversión seria en ciencia y tecnología no vamos a ir a ninguna parte. Y esos 11 mil doctores y todos los magísteres que estamos formando, si no tienen con qué trabajar para que los formamos. Entonces se necesitan mucho más recursos y los datos de inversión que todos conocemos son lamentables. El 0.2% del PIB en investigación y desarrollo y el 0.5% siendo más generosos en actividades de ciencia y tecnología. Entonces es algo realmente muy triste y muy poquito si nos comparamos a nivel internacional. Y yo siempre traigo a colación un caso que ya pues está muy trackeado, pero que sigue siendo muy válido, que es el de Corea. Porque es muy triste, Corea tiene la misma población que Colombia. Y hace 40 años Corea era un país más pobre que Colombia. Tenía un ingreso per cápita inferior al nuestro, alrededor de 80 dólares y nosotros teníamos más del doble. Y ellos decidieron como única estrategia central, educar a la gente y invertir en investigación y desarrollo. Y eso fue, digamos, abrirla. Claro está, los economistas dirán que esencialmente abrieron la puerta al capital extranjero, etcétera, etcétera. Pero gracias a esa política de inversión en ciencia y tecnología y en educación al más alto nivel, formar una comunidad científica que hoy hay 250.000 investigadores en Corea. Continuando con nuestro especial dedicado a la paz y el post-conflicto y teniendo en cuenta los impases y recientes acontecimientos en nuestro país, en el capítulo anterior quisimos conocer su opinión acerca de si usted cree que es viable el proceso de paz con los grupos alzados en armas en este momento. Los resultados fueron el 67% dijo que sí, el 33% dijo que no. Continúen votando en nuestras redes sociales en arroba universidadunad y en nuestra página web institucional www.unad.edu.co La historia de Colombia se ha visto marcada por diferentes hechos que han evidenciado la lucha de los sectores marginados y excluidos en nuestro país. La población rural no ha sido exenta de estas situaciones, han sido excluidos, han sido también vulnerados en su derecho a la salud, en su derecho a la educación y también a la propiedad de sus tierras. Colombia ha sido un país históricamente agrario. Durante mucho tiempo, la economía del país ha dependido en gran parte de la producción agrícola. Paralelo a esto, los grandes terratenientes han acumulado su capital con base en la explotación de los campesinos que se han visto convertidos en arrendatarios, aparceros, peones, campesinos desempleados y desplazados sin tierra. Hoy, queremos reconocer el valor y las potencialidades del campesinado colombiano, que ha logrado adaptarse y sobrevivir en medio de condiciones adversas, manteniendo su voz y sus reivindicaciones, pese a las múltiples expresiones de violencia de las que ha sido víctima. Es un llamado claro y sin tapujos a toda la sociedad por reconocer el papel que los campesinos juegan en un proyecto nacional y, por ende, a apostarle al mejoramiento de sus condiciones de vida, al respeto de sus derechos y a su inclusión política, económica, social y cultural. Nuestro equipo periodístico entrevistó al doctor Emiro Cañizares Plata, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de la Provincia de Santander y Norte de Santander. Veamos. Siempre y cuando haya una reforma, especialmente en las políticas agropecuarias, y haya una mayor descentralización que permita que las comunidades rurales tengan mayor acceso a servicios de calidad del Estado y sean mucho más competitivos, y de esta manera creemos que el sector rural de Colombia será uno de los principales actores del desarrollo económico del país, porque Colombia tiene la fortuna de tener todos los pisos térmicos. Estas comunidades rurales requieren de contar con los servicios suficientes en materia de infraestructura, de tecnología, en materia de comercialización, y obviamente servicios sociales como tal, para que las comunidades rurales sean protagonistas del desarrollo de nuestro país. El campesino colombiano es un campesino con alta capacidad de producción, es un campesino con arraigo a su tierra, pero con muchas limitantes en materia de infraestructura, especialmente vías, limitantes en los procesos de comercialización de sus productos. Yo creo que le falta mucho el tema de la transferencia tecnológica, y es un campesino que tiene muchos deseos de crecer, de sacar a sus domines adelante, pero que requiere un mayor apoyo del Estado de manera integral, no solamente en materia vial, sino en todos los servicios que el Estado debe proveer para que tenga mejor calidad de vida, y siga viviendo en el campo en mejores condiciones, y generando grandes aportes a la producción de alimentos de Colombia. En los programas que hemos venido desarrollando sobre educación y paz, hemos abordado interesantes reflexiones que han partido incluso desde lo semántico, hemos pensado de que hablaríamos si de post-conflicto o si post-acuerdo, hemos hablado de las migraciones y la esperanza del retorno, hemos conocido algunos procesos de paz internacionales y sus similitudes con el proceso de paz en Colombia, y también hemos mirado cuáles han sido las problemáticas que han generado el conflicto armado, y cómo se han asociado a respuestas desde la educación superior. Hoy concluiremos este ciclo con una reflexión sobre lo que significa el cierre de un conflicto y la construcción de paz. Veamos la entrevista con el doctor Luis Eduardo Celis, experto en temas de paz y post-conflicto. Hay que diferenciar lo que es el cierre del conflicto armado de la construcción de paz. El cierre del conflicto armado implica que hay unas organizaciones que llevan más de medio siglo combatiendo al Estado colombiano, que son las FARC y que son el ELN, y con esas organizaciones hay que construir unos acuerdos que permitan que dejen las armas y se transformen en fuerzas políticas sin armas. Entonces, ese es el tema de cerrar el conflicto armado. Construir la paz es una tarea más grande, que hay que hacerla, por supuesto, con este empuje de cierre del conflicto armado. Pero construir la paz es, creo, construir una sociedad de derechos, una sociedad democrática, una sociedad respetuosa, una sociedad donde la vida digna sea posible. Y eso es tarea de todos nosotros y nosotras. Entonces, cierre del conflicto armado es muy importante, pero no es la paz. Es solamente un impulso hacia una paz de una sociedad que tiene muchos retos por delante. Es una sociedad llena de inequidades, de desigualdades, de exclusiones, de autoritarismos. Entonces, eso es lo que hay que superar como un esfuerzo de paz de toda la sociedad. Bien, lo que nos acaba de contar el doctor Luis Eduardo, confirma un poco aquella frase que históricamente se ha acuñado en donde se ha dicho que la falta de presencia del Estado, la falta de su organización, es la que nos ha llevado a sufrir todos los problemas que se han derivado con el conflicto armado en Colombia. En ese caso, si el Estado no ha estado, entonces, ¿cómo haremos presencia en las diferentes regiones del país de cara a la construcción de un país en paz? Recuerde, usted y yo somos Estado. Proponga. Debido a las negociaciones que se están gestionando en La Habana con las FARC, se ha abierto el espacio a posibles negociaciones con otros grupos armados. Por ello, en este capítulo queremos conocer su opinión sobre la siguiente pregunta. ¿Considera usted que después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, se podrán lograr acuerdos de paz con los demás grupos alzados en armas? Recuerde que puede votar en nuestras redes sociales en arroba universidad.unad y consultar nuestros resultados en www.unad.edu.com Yo podría contribuir con la paz de Colombia, la paz interna de mi corazón. Desde ahí comienza la paz. La paz no se hace firmando un papel allá en Cuba, sino acá, entre nosotros, los ciudadanos de bien. Convivencia. Es pura cohesión social. Pura entender y saber que hay que darle fin a estas cosas. Es física convivencia, pura convivencia. Saber perdonar y apoyar. Yo creo que no tiene que ver con lo que uno haga. No tiene que ser estudiante, no tiene que ser profesional, sino más que todo tiene que ser una persona, tiene que ser ser humano. Tiene que empezar concientizando, hablando con la persona al lado, diciéndole que hay que perdonar, que siempre es un hermano, siempre es una mano que te puede ayudar y que todos estamos en el mismo país. Bueno, como estudiante, creo que debo dar buen ejemplo, debo ser buena persona y, pues, con mi ejemplo, como que incentivar a los demás y también, pues, perdonar. En programas anteriores en Tradición versus Innovación, hemos abordado la educación a distancia como una modalidad educativa con una tradición de más de dos siglos que rompe con las barreras geográficas y temporales para posibilitar la inclusión educativa con calidad. Hoy vamos a centrarnos particularmente en la propuesta formativa de la UNAR, una universidad con 35 años de experiencia, líder en educación a distancia, con un modelo pedagógico propio que recoge toda la experiencia acumulada y la investigación para evolucionar y operar un modelo pedagógico donde la calidad y la planeación educativa son ejes centrales. En los años 80, incluimos como estrategia de acompañamiento y comunicación para nuestros estudiantes el paquete didáctico que estaba conformado por un módulo impreso en papel, guías, video en formato Betamax y audiocassette, por supuesto, acompañado de tutorías presenciales. Desde hace aproximadamente una década, hemos evolucionado hacia el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación a través del uso de la plataforma Moodle, desde la cual movilizamos utilizamos una oferta formativa que actualmente consta en Colombia de 55 programas virtuales en los niveles tecnológico, profesional y posgradual y en los Estados Unidos, 12 programas en bachelor, master's y doctoral. Hoy seguimos fortaleciendo el aprendizaje de nuestros estudiantes mediante el uso de medios y recursos como estudios de radio y televisión como espacios de difusión institucional y al servicio de programas académicos, biblioteca virtual las 24 horas, laboratorios in situ, remotos y simulados, sistema de videoconferencias que nos permiten establecer conexión en tiempo real con expertos en cualquier lugar del mundo, así como salas de chat disponibles en cada uno de los cursos académicos. Sin embargo, somos conscientes que la educación a distancia no es solamente un asunto de recursos. La UNAD invierte grandes esfuerzos en garantizar la calidad en el diseño de los cursos de su oferta educativa. ¿Y cómo lo hacemos? Contamos con un proceso riguroso de acreditación y certificación de cursos donde garantizamos que haya una articulación pedagógica, tecnológica y didáctica desde las disciplinas y que se cumpla con las políticas y normativas tanto institucionales como nacionales e internacionales en la presentación de contenidos en línea. Adicionalmente, contamos con una serie de estrategias de acompañamiento para el estudiante como El B-Learning para cursos introductorios y de alta complejidad, los CIPAS denominados Círculos de Interacción y Participación Académica y Social, Franjas de Atención en Centro, las tutorías mediante web conference y sesiones sincrónicas vía chat y Skype. El día de hoy vamos a hablar de los entornos que tienen los cursos dentro de nuestro campus virtual. Para esto, debemos ingresar al campus dando clic en Acceder a Campus. Una vez dentro del campus, vamos a ir a Mis Cursos Virtuales y seleccionamos cualquiera de ellos. Dentro de estos cursos van a encontrar seis recuadros que contienen Información Inicial, Entorno y Conocimiento, Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje Práctico, Evaluación y Seguimiento y Gestión. Dentro de Información Inicial van a encontrar lo que son Noticias, Foros, Presentación del curso, Agenda, Acuerdos y Glosario del mismo. Dentro de Entorno del Conocimiento van a ver el sílabus y las guías de lectura correspondientes. En Aprendizaje Colaborativo están todos los foros diseñados y creados para el aprendizaje colectivo y colaborativo. En Aprendizaje Práctico están todas las actividades a desarrollar dentro del curso. En Evaluación y Seguimiento está el e-portafolio y la entrega de cada una de las actividades estipuladas. Y en Gestión van a encontrar todos los enlaces de información pertinente al curso. Les agradecemos una vez más su compañía. Fue para nosotros un gusto poder desarrollar este serial sobre la paz perdurable para Colombia. Serial que propició la reflexión, la comprensión, la información a todos ustedes queridos televidentes sobre el papel que juega la educación, el papel que juega en particular nuestra universidad, la Universidad Nacional abierta y a distancia con su presencia múltiple en todas las regiones y ámbitos de nuestro país y fuera de este. Una reflexión que nos permitirá seguramente avanzar en la construcción de un nuevo país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter arroba universidad unad y comunicarse en el correo institucional educación.desarrollo arroba unad punto edu punto co. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!